Hablar sobre el Mandalorian es hablar sobre las emociones. Como esas canciones con olores, esta serie nos transporta a la década de los 90 y principios de los 2000, donde se supone todo era más fácil y simple. Disney le da un patazo a la galería con esta serie, pero como veremos, a veces no es suficiente. Bienvenidos una vez más al Rincón del Profe de la capital de los simios. Para esta semana traigo una de las series que me han pedido personalmente que analice y que, bueno, había dejado de lado, sobre todo por las malas experiencias de las últimas películas. Hablamos de The Mandalorian. La serie está compuesta de 8 capítulos de aproximadamente 30 minutos cada uno. Está escrita y producida por Jon Favreau y cuenta con la actuación principal del chileno Pedro Pascal, Apollo Creed llamado Carl Weathers y la ex luchadora MMA Gina Carano. El Mandalorian tiene lugar después de la caída del Imperio y antes de la aparición de la Primera Orden y sigue a un pistolero solitario en los confines de la galaxia, lejos de la autoridad de la Nueva República, o sea, después del retorno del Jedi y antes del despertar de la Fuerza. De más está decir que este análisis estará lleno de spoilers, así que damos por hecho que viste la serie. Y si no la viste, hasta acá llega el vídeo para ti. Anda a ver la serie y yo te espero. Te tomará unas 4 horas. ¡Sin más, comencemos! Muchos chistes comienzan con la frase, entra un cura a un bar. En este caso, un mandaloriano entra a un bar. Y de entrada, se deja ver que el tipo es duro, muy duro. Con esto, el director nos deja en claro qué tipo de personaje es. Se trata de un cazarrecompensa muy hábil en lo que hace, el mejor de ese parsec de la galaxia. Por ser tan bueno, se le encomienda la misión de capturar a alguien muy valioso. Cabe destacar la pobreza general que se ve en los planetas, como si el final del imperio y el inicio de la Nueva República fuera de un caos total, tanto económico como social. Aquí me detendré a analizar un aspecto importante de la obra. The Mandalorian es un spaghetti western. La estética que evoca esas películas de Clint Eastwood. Los códigos que tiene el Mandalorian. El arco de conflicto que se desarrolla. Todo apunta a este estilo de cine. Incluso se pueden ver algunas parodias en internet sobre esto. Ojo, esto no es algo malo. Es algo más del recuerdo que hace que la serie sea más vistosa. Tanto para los más viejos, que crecieron con estas películas, como a los más nuevos, que es una novedad esta estética. En el capítulo 2, tenemos al Mandalorian llegando a su zona de casa. Y aparecen personajes que serán importantes para la trama. Quill es entrañable, pero quien se roba la película es el bebé Yoda. No se diga más. Está bien, está bien, está bien. Sé que no se llama Yoda y que es uno de su raza. Pero al no tener otro punto de comparación, es más fácil llamarlo de esta forma. Bebé Yoda. Es un personaje que se transformará en el favorito de los niños y que le dará el visto bueno a esta serie para que sea family friendly. En este episodio nos enteramos que los mandalorianos son casi mitológicos y que nunca se sacan el casco delante de nadie por un tema religioso. Nuestro caza recompensa caza a baby Yoda con la ayuda mágica de un droide de caza recompensa con el que hace alianza y mata a todos los defensores de baby Yoda, que aparece justo, justo, justo en ese momento. Aquí también se nos va a mostrar que bebé Yoda tiene poderes y que siente la fuerza. Baby Yoda posee un tipo de cuna que es como un huevo gravitatorio. Y ojo, se pasea con el cascarón abierto por el pueblo, al cual fue encomendada esta misión, sabiendo que la carga era muy valiosa. Esto lo encontré insólito. Al ser entregado, le viene el cargo de conciencia a nuestro héroe y decide rescatar a la criatura que él mismo entregó, rompiendo con esto los códigos de todo el sindicato, por lo que debe ser castigado. De paso, mata a 13 Stormtroopers que tienen pero horrible puntería. Ojo, que esto del castigo también se repite en varias series de películas, no es exclusivo de acá. Si los bonos rompen las reglas, al final tienen que pagar. Pero siempre se salvan, pasa algo mágico, deus ex machina lo podríamos decir, que terminan salvándose. John Wick, por ejemplo, es un excelente caso de esto. Me pasó que al ver The Mandalorian, sentí que volví a fines de los 90 y principios de los 2000. Series como Quantum Leap, o conocida acá como Viajeros en el Tiempo, donde cada capítulo era conclusivo, y el protagonista, aunque estuvieran problemas, sabíamos que no le pasaría nada. Caso parecido a la serie Stargate o Stargate Atlantis. Recuerdo al Coronel Shepard, pasando aventuras y siempre sacando algo nuevo para salir del paso. Mágicamente, los protagonistas tenían la habilidad para resolver las cosas. En The Mandalorian, se ve reflejado en su máxima expresión en el episodio 4, cuando la historia no es motivada por los protagonistas, sino que por pura casualidad. Un deus ex machina. Llegan a un lugar que necesita su ayuda. Fue particularmente frustrante ver este montaje de entrenamiento con los campesinos aprendiendo a pelear con palos y lo estúpidamente que se resuelve este camino. Da rabia, en verdad da rabia, que algo que iba tan bien se mande estos patinazos. Los campesinos, que no sabían pelear, repelen a los monstruos que atacaban sin sufrir bajas. Ya, seamos serios. Está bien que sean expertos guerreros los mandalorianos, pero son demasiados capos en todo. Demasiado, diría yo. El quinto capítulo parte con una persecución espacial. La nave recibe muchos disparos, pero no le pasa nada. Y ojo, que fue refaccionada con una máquina para soldar. Comprobamos también que nuestro mandaloriano es un experto piloto. Acá sufre, después, la traición de una persona que conoce recién. Porque este mandaloriano lo sabe todo y todo lo puede. Capítulo de relleno. Pero nos confirma lo que temíamos. Tenemos a nuestro coronel Shepard. Perdón, digo, a nuestro doctor Sam Beckett. Perdón, perdón. A Dean Yarin, nuestro mandaloriano. En el sexto capítulo se habla de la traición y de lo muy experto que es nuestro protagonista al entrar a una prisión espacial, cargarse a los guardias robot y después de ser nuevamente traicionado por los suyos, liberarse y dejar encerrado a sus antiguos colegas. Lo más notable de este episodio es el chiste de la puntería de los Stormtroopers, ya que es algo canon dentro del universo Star Wars. El mandaloriano debe volver al planeta original, donde parte esta historia, para poder resolver el lío que dejó al principio, al rebelarse contra el sindicato. Todo huele a trampa, pero él va a buscar a sus nuevos amigos, recolectados durante los episodios, y se enfrenta a los malos. Vemos que una facción del antiguo imperio todavía está activa, y necesitaban la fuerza de Baby Yoda. Nuestros amigos van muriendo de acuerdo lo necesite la historia, y de forma super, hyper, ultra, mega, grande, tricampeona, soberana de las mágicas, nuestro prota, salva, dejando abierto el final para una segunda temporada. Para destacar, la conversación de los dos pilotos de los X-Wing sobre la vida de los Stormtroopers. Ahora les damos algo de personalidad. Antes, en las películas, eran solo un número. Es súper difícil hacer una crítica a una serie del universo Star Wars, ya que todos sabemos que el fandom de esta franquicia es uno de los más tóxicos, comparable solo a los de Rick and Morty. Por lo que saldrán muchos a decir, es que los mandalorianos son muy bacanes, ya antes habíamos visto a Boba Fett haciendo cosas importantes, que la serie explica por qué Dean posee estas cualidades, cómo se me ocurre compararlo con Ray, etc. 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 Pero, la verdad sea dicha, nuestro Dean es un Gary Stu por donde se lo mire. Si no sabes lo que es un Gary Stu, es la versión masculina de la Mary Sue, o sea, un personaje que fue dotado de personalidad y misticismo, de poder y capacidad de solucionar todos los problemas. Desde hacer una bomba atómica con chicle, hasta abrir puertas y saber pintar, soldar, cocinar, manejar la bolsa de comercio y llevar a San Marino a ser campeón del mundo. El paralelo que hago con la serie de los 90 y 2000 no es casual. The Mandalorian es perfectamente una serie que puedes ver un día sábado en la tarde por la televisión abierta y va a cumplir su objetivo, el cual es entretener. Aquí no se pongan a buscar una trama súper impactante, no se pongan a buscar desarrollo de personaje, no se pongan a buscar incluso lógica. Es una serie para ver con la familia, con el cabro chico de 5 años que va a querer a Baby Yoda como regalo de Navidad. La serie cumple, es livianita y muy fácil de digerir. Es ideal para introducir a los niños al universo Star Wars, por ejemplo, y que no se te aburran en el proceso. En octubre se viene la segunda temporada y creo que seguirá el mismo curso, sin arriesgarse pero sin comprometerse. Es como ese home run que se va a salir de la cancha, pero a último minuto el jardinero la atrapa casi saliéndose de la misma. Pudo ser mucho mejor, pero cumple. La nota, un 7 de 10. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, dale al dedito arriba. Si no te gustó, compártelo, así le haces una buena broma a alguien. Te leemos en la caja de comentarios. Suscríbete y dale a la campanita para más contenido como este. Este es el Rincón del Profe, de la capital de los simios, y nos vemos en otra ocasión. ¡Chau! ¡Gracias!